Bueno gente, esta es la Xbox One It, así que por lo menos tengo suerte, así que veremos ahorita. Muy buenos días mis queridos Condor seguidores de YouTube, o muy buenas tardes, depende a qué hora están viendo este video. Hoy es 7 de noviembre, me dirijo hacia la tienda Walmart Isabela por el tremendo monte, por decirlo así. Y vamos a ver si podemos conseguir el Xbox One X. Hoy es el día de salida, abren a las 7 de la mañana, yo espero que no haya mucha fila. Primero que nada, Walmart siempre es 24 horas, la diferencia es que como pasó con lo de María, el huracán abre en 17 de la mañana, creo que hasta las 9 de la noche, no estoy seguro, hasta que se restablezca el país como tal. Hoy es día 7 de noviembre, como dije, me dirijo a ver si tengo la suerte y la dicha de conseguir el Xbox One X. Ayer iba a hacer un unboxing de un generador eléctrico que compré, que prácticamente es como un inverter de 2000 watts, pero no pude, porque la camarita se me dañó y a lo que la Xiaomi, no sé qué le pasó, no quiere grabar o algo colectivo, no sé si es la tarjeta de memoria, ok. Yo voy a verificar eso bien con calma y debido a eso pues no pude como tal hacer un unboxing y era una caja enorme también y un montón de cosas. Pero vamos a ver si tenemos suerte, estoy grabando con el móvil como siempre, el móvil siempre me saca de apuro. Y a ver qué tal, a ver si tenemos la suerte de conseguir el famoso Xbox One X, la consola más poderosa, entre comillas, del mundo. Así que, no sé, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo lo malo que está el camino que yo tengo que recorrer para ir al pueblo de Isabela. Los que vivan en el área oeste de Puerto Rico sabrán que muchos, puede ser que conozcan esta área, le llaman el vertedero de entre Arenales e Isabela, Isabela, que hay unos jonqueras, joker, rubén, hay cual de cositas. Y el camino más malo, pero el más corto para mí, porque si no tengo que tomarme la 111 y ahí es que está el problema. La 111, si yo voy por el área de Moca, Aguadilla, pues me voy a tardar un tramo fácil. Entre 45 a 50 minutos, porque el famoso merendero de Moca se derrumbó con el paso del huracán María. Y pues lo que sucedió fue eso. Son ahora mismo las 6 y 20 de la mañana. Llevo ya 20 minutos de recorrido, un poquito menos, pues yo salí a las 6 y 10, como unos 10 minutos. Me tardaré fácil, como unos de mi casa aquí, por esta, wow, aquí hizo mucho, yo todavía no había pasado por aquí. Hizo bastante desastre en los árboles. Vérez cómo quedó esto, no sé si se ve bien. Pero hizo bastante desastre. Yo todavía no había pasado por aquí, no quiero saber cómo se vería esto anteriormente. Al paso del huracán, o sea, cuando pasó. Porque veo que la vegetación de verdad también sufrió en esta área. Pues la cuestión es que me tardaría, uff, me pasó a un pelo. Prácticamente me tardó como unos 20, 25, 30 minutos por esta zona. Pero por allá casi una hora. Una hora, un poquito más. Otra, he visto los tapones de lo que viene siendo las escuelas, que hay muchas escuelas que ya empezaron. El tráfico de la gente que va a trabajar a su trabajo, como tal. Y me he visto un par de cositas por aquí, a pesar de que la carretera está bien mala. Y pues un poquito más rápido, ya que no voy a tomar luces ni nada. Vamos a ver qué tal. Hoy es martes, como dije, 7. Ya que prácticamente no salió del área. A lo mejor si me han escrito un poquito el pañal, porque está llovinando. Hay una evacuada para acá, para Puerto Rico hoy. Y hoy es martes. Y vamos a ver si podemos grabar a Raymond. Tal vez cuando ya veas este video, posiblemente ya hayan visto a Raymond. Que es del día 7 de noviembre. Si Dios quiere, compro un generador eléctrico, a ver si no me falla. Y pueda grabar lo que viene siendo Raymond. Ahora, le pido disculpas a todos los que ven los capítulos y diferentes cositas que yo subo. Es que no tengo luz aún. Aún no tengo luz, pero compré un generador eléctrico para poder hacer todo. Todo lo que pueda. Y no es fácil estar sin internet. Y luchar con lo que viene siendo la internet del móvil. Hay días que tienen buen servicio los servidores de T-Mobile. Pero, debido a todo lo que está pasando, pues no tengo servicio como tal. Así que de verdad, pero un gran abrazo, un gran abrazo a todos esos que siempre están apoyando. Que están pendientes. Saludo a Angulo Padilla. Que de verdad, está ahí apoyándome también. Que se lo agradezco de corazón. De verdad. Y muchas cositas, tú sabes. Aquí hay una hermandad en YouTube. De nosotros los boricuas. Saludo a Master King Boricua también. Master King Boricua, muy buena persona también. Ya llevo prácticamente dialogando con él de vez en cuando. Este, por vía mensajes. Y también pues he tratado de comunicarme hace un poquito con él entre mensaje y mensaje. Y es muy buena persona. Y el señor Angulo Padilla también. Así que, a veces uno, por cosas de la vida, uno a veces es ignorante. Y se pone a, por lo menos, este, con lo de, lo de esto, otro. Y pasó esto y pasó lo otro. Eso hay que dejarlo todo atrás. Los rencores, con diferentes cositas. En Puerto Rico hay que levantarlo. Como podemos ver, ya estamos, parte en Isabela. Y hay que, hay matras, todo. Aquí, yo todavía no había, exactamente por aquí, por Isabela, yo todavía no había venido. Pero como pueden ver, se me hizo un poquito más corto. Pero hay que, como estaba diciendo, hay que levantar a Puerto Rico poco a poco. Yo no tengo ni luz ni agua, gente. Mi papá tiene agua, pero no tiene luz tampoco. Y mi papá tiene la mala suerte. Oh, yo creo que se me ha vacido una goma. Te lo juro que siento como si una goma estuviera vacía. Yo espero que no. Me tomé un boquete. Y espero que no haya con un clavo o algo por ahí. Pero siento como la goma va vacía. Mi papá no tiene ni, él no tiene luz tampoco, se le cayó el poste al frente. Frente de la casa. Y pues por eso no le han puesto luz. Y en el caso mío, tres casas abajo tienen luz. Tres, cuatro casas abajo tienen luz. Y cinco, siete casas arriba tienen luz. Yo no tengo luz. Porque supuestamente hay un cable 4000 en el piso. Y en la parte de atrás de una de las residencias donde vivo. Que es como un campo. Y los vagos de la energía eléctrica no quieren meterse para allá adentro a arreglar ese cable. Así que de verdad yo no sé que vaya a pasar por eso. Yo espero que Dios quiera que me lo arreglen lo más pronto posible. Porque necesito por lo menos la luz. La luz, el servicio de Liberty fue ayer, seis, reemplazó toda la cablería de mi casa. Y la que estaba cercana a los postes. Que nada más lo único que necesito es que me llegue la luz. Si me llega la luz, pues ya tendré la internet prácticamente funcional. Porque eso es lo que me dijeron. Tendré este internet funcional y todo. Como pueden ver ya está amaneciendo para acá, para Puerto Rico. En cuanto ya tenga la luz en mi casa restablecida. Pues ya creo que voy a tener internet como tal. Así que Dios quiera y sea en estas semanas. Para poder darle caña al canal como se debe. Pero mientras tanto tendré que gastar gasolina. Para el generador eléctrico que tengo como tal. Para poder traerle diferentes cositas. Y no sé, a ver si puedo jugar uno que otro jueguito. Así no sea multijugador, pero que sea una campaña. No sé, para mantener el juego. Ya saben que salió el World War II. No puedo jugarlo. Me llega, lo ordené, lo ordené. Dos versiones. Ordené en Pop and Games. Que muy buenos son esas personas. Cuando hago el unboxing, voy a ponerle. Ellos mismos me contactaron, me dieron. Condor, tenemos el juego en latino. De World War II para PlayStation 4. No sé si en Xbox One estará en latino. Pero en PlayStation 4 lo tiene. Me ordené las dos versiones. De Xbox One y PC4. Ahora, todo está en de que poco a poco vaya llegando a ver la luz. Y pueda hacer un par de cositas. A ver si hay suerte. Pero el unboxing lo voy a hacer directamente con el móvil. A lo que yo resuelvo con lo de Asiomiji. Y un par de cositas. Vamos a ver. Cuando lleguemos a World War II. A ver qué pasa. Yo he editado este video bastante bien. Pero también lo hice para... Bueno gente, ya estamos llegando a lo que viene siendo Isabela. Para ver si conseguimos el Xbox One. Dios quiera para que si tengo suerte. Estamos llegando. Se me cortó el video. Hace un ratito atrás. Pero vamos a ver si tenemos la suerte y la dicha de conseguir el Xbox One aquí, Isabela. Ya entré por un camino malo, como dice. Y yo creo que ya hay gente. Yo creo que ya hay gente. Esperando la consola. Ahora es a las 7 de la mañana. Hoy es 9 de noviembre. Así que... Vamos a ver qué tal nos va. Al parecer... O abrieron. O están por abrir. Yo espero que... Que tengan suerte de conseguir la consola. Ahora... A dar una muertita. A ver si me estaciono por aquí. Eh... Wow, ya abrieron gente. Vamos a ver si tenemos suerte de conseguir la consola. Vamos a estacionarme. Supuestamente me dieron que a las 7. Pero... Vamos a ver. Yo creo que aquí va a haber mucha gente que va a buscar la consola. Así que... Gente... Vamos para allá. Así que nos veremos más adelante. A ver si tenemos la dicha y la suerte de conseguir la consola. Así que un gran abrazo gente. Nos vemos ya mismo. Bueno gente. Ahí está la Xbox One X. Así que por lo menos tengo suerte. Así que veremos ahorita. Muy buena gente. Ya tengo el Xbox One en mi mano. El Xbox One X. Hice la tercera persona. En llegar a buscar esta consola. Creo que habían 10. Como máximo. En la tienda de Walmart Isabela. Y por lo menos ya la tenemos en nuestro poder. Ahora pues a esperar a ver que sucede. Ya ustedes saben que tengo. La Xbox One edición. Yo soy war. Que hice un unboxing. Tengo la edición normal. La primera que salió. Tengo ahora la Xbox One X. Tengo la Playstation 4. Tengo 3 Playstation 4. Tengo el Playstation 4 Pro. La normal. La primera que salió en el día de salida. Y la que supuestamente era slim. O sea no la slim pequeña. La que supuestamente salió después de la original como tal. Aquí tenemos el recibo. Para que vean. Cuanto. Cuanto me salió. Y me dirijo hacia mi casa ahora. Así que. Vamos a ver si esta enfoca. Y me salió en eso gente. Así que pues. Vamos a ver que sucede. Tengo el recibo. Tengo todo. Nos dirigimos hacia casa. Y haremos el unboxing. Así que nos vemos en la próxima gente. Nos vemos ya mismo. Chau. Muy bueno mis queridos Condor. Seguidores de YouTube. Y tenemos un unboxing. De lo que viene siendo la Xbox One. Más o menos van a ver lo que. En el día de hoy. Siete. Si no me equivoco. Siete de noviembre. Pues fuimos. Por la Xbox One. Así que va a ser un unboxing rápido. Para que no se me. Se me haga cosa. Pues muy largo el video. Ya que tengo unos cuantos clips. Y antes de todo eso. Así que estoy acá. Gente. Así que dejen su like. Que eso ayuda bastante. Pueden ver la parte del frente de la Xbox. La parte de. De este lado de acá de la Xbox. Pueden ver la parte de atrás de la Xbox. Y este otro lado. Y vamos a abrir. Lo que viene siendo la Xbox rapidito. Ya que tenemos un par de cositas. Vamos a utilizar. La navaja. Para. Cortar los precintos. Creo que no hay que hacer nada más. Así que. Vamos a abrir la Xbox One X. O la caja One. Vino por aquí. Si podemos. Alejarlo un poquito aquí. Ahí está bien. Estoy usando una mesa improvisada. Para. Lo que viene siendo. Todo. Un momento de dejar que no. Este todo. Perfecto. Aquí. Vamos por aquí. Y abrimos. Hacia acá. Y ya tenemos un fail. Pues se me cayó. Ya lo que viene siendo. Me lo imaginaba. Que si ya cae largo. Vamos a ver que nos están aquí. Lo primero que nos sale. Es esto. Y creo que tienen una membresía de Gameball. Epo Life Pass Gold. Y no la voy a demostrar. Pero si tiene. Unos códigos. Aparentemente. Y la que viene siendo. Si. Tiene unos códigos ahí. Así que eso lo veré. Más ruido. Y no lo voy a demostrar en la pantalla. Así que. Vamos por allá. Que tenemos ahí. Vamos a sacar. En esta parte. Que no se me vaya a caer. Me imagino que aquí viene. Lo que viene siendo. El mando. Y los cables. Aquí tenemos el cable de HDMI. O bueno. Por aquí. Y de salida. Lo compré en Wallman. Tenemos. El mando. El mando. Con pilas. Que esto no lo quitan todavía. El mando es igual que el de Ledbot normal. Se siente liviano. Ya que no tiene batería. Pero. Se siente idéntico. Y. Baterías. Que esto deberían quitarlo ya. Ya estamos en el 2018 casi. 2017. Y lo que nos dan son pilas. Para. Para ponerse al mando. Que eso. De verdad que no. Como que no la hace ya. En eso. La Ledbot se quedó. Prácticamente igual. Aquí. No hay nada más. El cable HDMI. Y en el otro. Compartimiento. Tiene que estar. Lo que viene siendo. Aquí. El cable de alimentación. Ahí adentro. No hay nada más. Como pueden ver. Nada más en esa parte. Y aquí tenemos el cable de alimentación de la consola. Como tal. Así que vamos a ingresarla ahí nuevamente. Para cerrarlo. Yo no voy a poder usarla. Hasta que me llegue la luz. Pero. Vamos a ver que. Que sucede de aquí de. De cierto tiempo. A ver si tenemos suerte. Y podemos utilizarla. Lo que viene siendo la consola. Así que vamos a guardarla por aquí. Como estaba. Y ahora saca lo más importante. Ahora que es la consola. Como tal. Porque aquí. En la caja no hay nada más. La colocamos por ahí. Sacamos esto. Y sacamos esto. Blin. Es bien pesada loco. La verdad que la consola está bien pesada. Bien pesadita. Dibia yo. Aquí le sacamos los presintos de aquí. Se dañó un poquito. Pero. Estoy siendo un poquito ahí. Rapidito. Perfecto. Y la tenemos. Lo que viene siendo la consola. No tiene el stand. No tiene el stand. Pero. Esto es lo que viene siendo. El unboxing. De la. Ebox. X. Tiene todo. Por aquí. Mate. Tengo una mano sudada mano. Y el frente como tal. Bueno gente. Dejen su like. Suscríbanse. Síganme en Twitter. En Facebook. Google Plus. A ver la descripción para más. Y esto es lo que viene siendo. Y esto es lo que viene siendo. El unboxing. De la Xbox One X. Y es bastante pesada. Gente. No les miento. Es pesada. Esto es un bloque. Como dice Medusa. Así que nos vemos en la próxima gente. Y suscríbanse. Y déjense a leer ese like. Y si no estás suscrito. En la campanita abajo. Dale. A la campanita. Y vas a seguir todos los videos. Que subo. Unboxing. Programación y todo. Así que. Nos vemos en la próxima gente. Chao.